Les quiero adelantar, el viernes vamos a tener una previa a lo que va a ser el clásico del fútbol paraguayo. El clásico es el sábado a las 3 de la tarde, pero nos adelantamos nosotros para tener el clásico de mundos opuestos. Vamos a tener a JJ, vamos a tener también a Salvador, vamos a tener a todo el gran equipo que va a estar acá compartiendo con nosotros en los relatos y los comentarios. El clásico de Cerro contra Olimpia, Olimpia Cerro, imperdible, va a estar Walter Ábalos de Olimpia, va a estar Marcos Lazaga también participando en lo que va a ser nuestro clásico. Enrique Pavón también va a estar jugando, Mortero Bala que últimamente es golador, Mortero Bala, mete goles de todos lados. Me llega a meter un gol Mortero Bala y yo señores dejo el partido y me voy a mi casa y dejo el programa, dejo todo. También va a estar jugando Dani Darroza, que grande Dani, va a estar defendiendo los colores del ciclón. El Dr. Lop también va a estar jugando. Carlos Turrini también va a estar jugando, también va a estar la tempestad de Febre. Conmigo pasa la pelota pero no el jugador. Perdón, ¿de qué club sos? Olimpero, papá. Sí, bueno. Acá son todos Olimperos. Tenemos en el arco, tenemos en el arco de Olimpia a HR, Héctor Ramos. Tranquilo, H. Yo te juro todo, papá. Ah, no, no, no me quiero imaginar lo que va a ser el partido. Y obviamente los que están dentro de la casa, ahí tenemos a gente que juega fútbol. Bueno, tenemos a un soldadito, tenemos también a Derlis, tenemos a Rodrigo, tenemos a Maxi, tenemos a los chicos que están listos para poder meterle un partido fútbol. Pero algo nos está mencionando es que más te gusta a Bochiche. Van a estar 8 a 10 hermosas chicas que van a estar alentando el partido. Obviamente, Olimpita, Cerrista, Cerrista, Olimpita. ¿Cómo? Ya saben. ¿Quién? ¿Saben cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y Porrita. Porrita, Cerci, van a estar apoyando a cada equipo. Están todos complicando, esperando que todos digan sí. ¿Por qué me miraste así? Fabi, Fabi, vas a ser Porrita Olimpia. ¿Cuál es el vestuario? ¿Te perdí el vestuario? Para vos, Cuerpo Pintado, Rodrigo. ¿Qué talista problema es el Cuerpo Pintado? Tipo Rodrigo. Tipo Rodrigo, en Polainas, así, de una. Bueno, y Liri va a estar siendo de Cerro Porteño nuestra Porrita. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aparte de las chicas que están dentro de la Casa de Mundos Opuestos Hacemos un agradecimiento ahora con Fabi, por favor Claro que sí, porque cumplimos 25 años contigo Y queremos celebrarlo corriendo Se viene la corrida de Tigo De 5 y 10 kilómetros en la Costanera de Asunción El domingo 27 de agosto Inscríbete en la web www.tigo.com.py Llévate el exclusivo kit con la remera y auriculares de regalo Porque gracias a vos cumplimos 25 años Y en Tigo el centro sos vos Bueno, muy bien, muchísimas gracias El Clásico también va a tener grandes interantes de Radio Farra Se va a tener una cobertura también por Farra y por la RPC Para que veas el Clásico del Fútbol Paraguayo En la Casa de Mundos Opuestos Imperdible, lo tenemos acá en el patio Y va a ser fútbol de playa, ok Fútbol de playa, descalzos todos a jugar el día viernes Bueno, hacemos un agradecimiento también